Y ya está... Espero que se les pase chido esta noche. Que están apenas van pasando, ya si no saben. Mi nombre es Laron Juan. Estoy con mi carnal de Flash. ¿Qué dicen la banda, qué perros? ¿Se van a desmaiar o qué? ¡Uuuu! ¡Uuuu! Que sea, que sea, que sea, que sea! La chilea no sabía que hay un para aquí, pero... Eso... Descargamos la rama de YouTube, ¿no? ¿No te vas a dejar de ver? ¿No te vas a dejar de ver? Yo crecí caminé por las calles de mi barrio Chingo de pedos y de peda que adentro He caminado solo y con mi pulpa que Pero esas cicatrices claras Yo crecí caminé por las calles de mi barrio Chingo de pedos y de peda que adentro He caminado solo y con mi rosario Perdóneme que tuita porque gato golpeado Cosas que pasan y las sigo recordando Como moridos que se quedan... De cantarse la mala grabación Solillo, pero vamos a ver qué es el rollo ¿Qué? ¿Qué? ¡La ropa! Sigo caminando por el mismo ritmo Sigo estando con el mismo equipo Oye camarada, así me la vivo Con la fiesta abierta y bien positivo Que desean mal y no sé por qué Que desean porque en vida ya no sé por qué Esa guía no me importa porque con su mente ya no sé por qué No sé si bien lo que yo hago Pide a su gata que me la ando llevando Me quisieron poner un cuarto Pero tú, güey, nunca supo que te lleve al cuarto Y que te puse el patio con coronas y coronas Con lo que a mí se me da la gana En esta vida Tienes que chocar y irse de lado a lado De lado a lado Aquí yo me la rifo todo el tiempo le he chingado Ya te he regalado y estoy acostumbrado A los siete sombras que me están difamando Y claro para eso culpa ya estoy preparado En la fe todo decía como un beso al lado Tú no vas a dedicar de lo fino que he logrado Y yo sigo rotando y me la vivo relajando Relájala, rajala, no se me escapa Soy el supermero sin capa Trapo las gorras y pide tu sombra y no se me escapa Y yo sigo de pie Desde el campeón De nadie me dejé Mucho abracé Sigo de pie Desde que empecé Bien arriba Quiero ver a la raza con la mano arriba Ando gastando un poco de saliva Directo a la cima con toda la bata prendida Simón Ya se la saben lo que yo le sigo A los caprón El pinche lado tiene una buena posición Ya agarré la delantera y prendí Pero en el vagón parece que es muy fácil Le pongo buena actitud al bendito lápiz Guacha como sea sigue suqueando Tranqui Le meto yo bien duro Le meto bien cabrón Le meto yo con todo Le pongo un bisonón Reales y con un buen son ¿Qué pasa bro? Cargo mujerón Tengo la actitud que no tienes Tengo el flow que tú quieres Y las mujeres a mi me prefieren Por eso vengo conmigo y son fieles Y las mujeres a mi me prefieren Soy mi hermana Yo estoy Ya La R.O.N.1 Y El Flash Y Lucas del barrio Y agarramos vuelo del vuelo Flotando entre nubes de humor Tengo el poder lo puedo ver Ya lo puedes sentir, me por seguro de que aquí voy a seguir Nunca me voy a ir, pa' que no te vayas con la pinta Porque yo hice un amor Y ya se escucha en toda la esquina La bendita melodía y la maría es mi medicina Lo costé bien, lo conté este miedo Luchando por la feria, luchando por el dinero Pude como de que no Sabes que soy tú, si tuyo mi son A la vez, descargo la lista, rapido el entorno Panejo cualquiera, me sobran la calle, las calles te faltan Soy con IWR, si no lo saben, patos Controlando los formatos, me traigo ¿Qué quiero? También vengo de cero Con estilo bien chorero, las putas llegan de vuelo Del suelo no despego, paradiso al mundo entero Patólogos, pandilleros, baños del cielo Esta vida me golpe la fumo Turmones que no te fumo, no la pez ni consumo Como yo ninguno, como yo ninguno No la pez ni consumo No, no entiendo ese humo Esta vida mejor me la fumo Son palpilla batón, ando bien loco con todo el patrón Lo que te castillo de corazón Chapina para todo no volvió Son palpilla batón, ando bien loco con todo el patrón Lo que te castillo de corazón Chapina para todo no volvió Chau, 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 chau Necesito ir a los héroes ¡Cállense, perro! ¡Puro talento urbano! Que no quiera a ella Porque cuando está conmigo Que toque a las estrellas Me dejaste llorando en el cuarto Sé que me doy ahora por un buen rato Tuve que ponerlo en maldito Cuatro, pero no se me lo miente al carajo Que era una profesional Te tengo a novelestado Y te debo informar Sé que vivía lo que hizo Ya está grandecito Adiósme, ¿para qué lo necesito, no? Que la noche me noquea No quiere que chovea Que habla con la otra Pa' ya me tiran de aquí ya Que le quiera a ella Que no quiera a ella Porque cuando está conmigo Porque toque a las estrellas Si me puede llenar Sé que duele Lo siento que no seas bueno Y es que el deseo Me le dice que era más sexy Perdóname Si me la ves que no te apla Perdóname Perdóname Si a mis labios les canto el placer Ya lo siento como antes Sin fuego ya no me es interesante No quiero ser contigo en la farsa Sin fuego ya no me es interesante No quiero ser contigo en la farsa No quiero ser contigo en la farsa Pero que comprendas de él Perdóname 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 Yo era un diamante No me entendía No me entendía No me entendía Ok bueno A lo que voy es que una vez Le dije a ella yo Porque ya la había escuchado en otro evento Y le digo Neta, yo te quedo chiquita Y eso que representas a Santa Fe de Clana A Richelumada, a Chiqui Serrano Pero a ella le dijo Yo te quedo chiquita porque Realmente esta morra Un día va a llegar alguien bien internacional Y cuando la represente Esta morra va a pegar ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Si dicen no paren entonces no paro yo Todos quieren ese flow Todos quieren eso pero no le pienden lo Tenemos toda la atención Si dicen no paren entonces no paro yo Acapela, perro Un compito está prendido, está pagando diez mil Empezaron todas las fiestas, ya pasaron por mil Fuma, 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 el amor es pa' arriba Échale más adrio y vuela más pa' arriba Ella es de mi equipo, suena se castiga Ella está conmigo con su mano, amiga No pares, no pares, no pares Pero no quiero que pares No pares, no pares, no pares Pero no quiero que pares No pares, no pares, no pares Fuma hierba Entonces por qué no lo haces Porque no, culo Fuma tierna Entonces por qué no lo haces Aló, aló, aló Segútele el padre Entonces por qué no lo haces Porque no, culo Quiere rap Entonces por qué no lo haces Aló, aló, aló Una bolita, dos piedras, tres líneas Pasaron los dos humanos de la esquina Cinco chotas, el cago a botas Siete intrigados por un caucho de coca Nueve muercas Estaban en mi casa Y yo conmigo chulo Está conmigo esperando que el millón Mi ropa me dice que soy bien grifo Ya se bien fumado y con otra me chifló Muchos de abuelos me quieren jodido Muchos me buscan y ni me he escondido Soy mi carapalo, yo sí soy bandido Los palestros de la fiesta me dicen que amigo Ya no vendo tachas, ya no vendo botas Mi mente sigue arriba, che, que no vamos a flotar Son puras ganas y finales derrotas Celebramos en la placa, Madagascar y Chantar Esto es lo que hacemos Y vivimos en el arte Andamos tumbándola por todas partes Yo meto el gorro, si me vale, vale Si no hacemos el dale No hay pena para el desale Somos calle Y vivimos en el arte Andamos tumbándola por todas partes Me llama y me dice que quiere más a mis billetes de cien Pero yo ya no la quiero, yo hice mis mamadas también Quiero un gramo en la bolsa, voy a implicarlo por cien Soy humilde, me encuentro perdido, pero yo soy chavala encima también Y yo no solo, solo, solo dímelo Si hablas de ganar el palo, yo soy el mejor Y hablando claro, yo nunca soy el perdedor Muevo las piezas bien mal y me sale el mejor Ganando solo, solo, solo dímelo Si hablas de ganar el palo, yo soy el mejor Y hablando claro, yo nunca soy el perdedor Muevo las piezas bien mal y me sale el mejor Me vale el barrio, yo prendo el porro Muevo las piezas bien mal y me sale el mejor Gracias.